La noche Esta noche No hemos podido unir el grupo que estaba previsto Y hace un rato, pues yo de 3 horas, Fernando decía que no había manera de anular este concierto Y nos ha llamado a todos que estamos aquí, no hemos tocado nunca juntos No nos conocemos apenas, soy la primera vez que he entrado en esta Porque se han puesto mal en contacto de otro grupo y al final hemos tenido que improvisar algo entre nosotros Y esperamos que con lo poco que hemos hecho de tanta hora, lo más importante posible va a revisar un poquito de este ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ! ¿O vos busca? ¡Adiós! ¡Adiós! . ¿Y si qué? ¡Adiós! ¡Y si! ¡Ah! No sé, no ves que por dentro estoy en un mes Me he filado va a tener amante El tiempo que se coge en tu mente ¡Oye! Me he filado, no vivo diferente y morano No ves ni los cambios, no me ves ni los cambios Yo soy yo que es la cabeza Me he filado, no vivo diferente y morano No ves ni los cambios, no me ves ni los cambios ¡Eso es lo que es la cabeza! No ves ni los cambios, no me ves ni los cambios Aprover con ti, a mí la voz, me buscan de mí No puedo acordar, solo enloquecer No puedo acordar, solo enloquecer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no